Se buscar la noche en sus estrellas Sé del cielo azul y el campo abierto Sé cómo soñar aunque no duerma Y por más que duerma estar despierta Pero nada resulta si te busco Y no te encuentro Creo en el abrazo de mi hermano Creo en la palabra y el asombro Creo en el amparo de mi madre Creo en mis amigos y en sus hombros Pero nada me alcanza en esta vida Si no te nombro Pero nada me alcanza en esta vida Si no te nombro Me hablan de distancia y me estremezco Me hablan de razón y de cordura Dicen que hay que darle tiempo al tiempo Que se va a pasar esta locura Pero nada me alivia en este mundo Tanta tortura Supe del poeta y del tirano Te lo fusiló por adivino Que Jesús fue Dios para los hombres Y en su nombre Y en su nombre el hombre Un asesino No me sirve ni el credo ni la historia Si no te olvido Si no te olvido No me sirve ni el credo ni la historia Si no te olvido 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 Si no te olvido